Ahí estamos. Y bueno, estuvimos cachando con Joaco que de repente la ayudantía va un poco más avanzado que en la clase, entonces vamos a intentar que esta ayudantía sea como la última en que estemos adelantados y ya la siguiente en verdad vamos a ir siguiendo más como lo que ustedes vean en clase para poder ir como complementando lo que ustedes vean con la ayudantía. Entonces, el primer comento dice, a mayor riesgo específico, mayor es la ganancia por diversificar. Coment, ¿qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso porque ustedes ya lo vieron en el libro, o sea, en la lectura del control. Entonces, ¿qué es? Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque si yo tengo un activo con riesgo específico, obviamente gano más diversificando ese activo. Perfecto. Un punto premio. ¿Ya? Entonces, como explica Rodrigo, eso es verdad. Entonces, ¿cómo se explica esto? Nosotros tenemos que el riesgo total de un activo va a estar dado, primero, por el riesgo de mercado y el riesgo específico, ¿ya? Si nosotros queremos graficar esto, nosotros el riesgo lo vamos a medir como la varianza de los retornos. ¿Ya? Y esta N nos va a mostrar el número de activos de mi portafolio. De mi portafolio. ¿Ya? Entonces, nosotros, a medida que vayamos aumentando los activos de mi portafolio, el riesgo va a ir disminuyendo. ¿Pero a qué riesgo? El específico. Porque el riesgo específico es el que se puede diversificar. Entonces, el gráfico vendría siendo algo así. ¿Ya? Donde esta curva vendría siendo mi riesgo específico. Específico. Y esta parte de acá del gráfico va a ser mi riesgo sistemático. Sistemático. ¿Ya? Entonces, el riesgo sistemático, nosotros decimos que no se puede diversificar. ¿Ya? Y el riesgo específico sí se puede. Entonces, a medida que nosotros vayamos aumentando activos en nuestra portafolio, nuestro riesgo específico va a ir disminuyendo. Entonces, el riesgo específico, decimos que es diversificable, el riesgo de mercado no. Por lo tanto, si yo tengo más riesgo específico que el riesgo de mercado en mi portafolio, más voy a poder ganar por esa diversificación. ¿Ya? Entonces, la afirmación va a ser verdadera. ¿Alguien le queda alguna duda? ¿Ya? Es que yo no sé lo que es diversificar, en verdad. Ya, diversificar es literalmente disminuir el riesgo específico. Ya, entonces, al final lo que tú quieres hacer es tener la mayor cantidad de activos en tu portafolio para poder disminuir el riesgo. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Imagínate que yo tengo, no sé, un activo y por alguna situación empezó a subir mucho, ¿ya? Empezó a subir mucho su retorno. Eso es bueno para mí. ¿Ya? O mejor, perdón. O mejor, perdón, otro ejemplo. Tengo este activo y empezó a bajar mucho su retorno. Y eso a mí me produce pérdidas, ¿ya? Entonces, yo quiero algo que como que amortiguo esas pérdidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar otro activo a esa cartera que tenga una correlación negativa. Entonces, a medida que mi otro activo baje, este activo va a empezar a tener retornos positivos. Entonces, así voy a disminuir el riesgo de que vaya a perder mucho con un activo. Entonces, a medida que yo tengo más activos, voy a poder apaciguar o amortiguar mucho más las pérdidas que yo tengo con ciertos activos con otros que tengan retornos positivos. Eso significa más que nada. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Vamos con la segunda. Chuta. Me fui. Ahí está. La pregunta 2 me dice, explique por qué lo más probable es que no exista ningún activo individual en la frontera eficiente compuesta de activos riesgosos. ¿Ya? Entonces, según yo, o según lo que vimos con Juanjo, ustedes todavía no han pasado a esta parte de la materia. ¿Ya? O creo que lo vieron como levemente en el capítulo del libro. Entonces, nosotros, como toda la finalidad de finanzas 2, o la mayoría, la gran parte, es determinar la tasa de descuento. ¿Ya? Entonces, en la LMC, cuando empezamos a ver la línea de mercado de capitales, ya es como el primer paso para poder calcular esta tasa de descuento. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de la línea de mercado de capitales, nos dice que la tasa de descuento va a ser igual a la tasa libre de riesgo, más la desviación estándar de los activos, por los retornos del portafolio de mercado, menos RF, que es el activo libre de riesgo, y todos partidos en la desviación estándar del mercado. ¿Ya? Pero algo que ustedes tienen que considerar, que en la LMC son solamente combinaciones, combinaciones del portafolio de mercado, y activo libre de riesgo. Oye, Cote. Sorry, que un amigo está intentando entrar y como que lo eliminaron y no puede entrar ahora. Ya, él era el que tenía un nombre preuniversitario, entonces... Ah, está. Entré con su cuenta. Ah, vale, vale. Ya le digo. Por supuesto que no me voy a aceptar. Que en una clase tuvimos un problema en que entró un hacker y empezó a molestar. Entonces, para evitar eso, por la Jota estamos aceptando de uno. Eso era la razón. Ya, vale, perfecto. No hay mala. Ya. Muchas gracias por avisar. Entonces, cuando estamos hablando de la línea de mercado de capitales, acá solamente van a haber combinaciones de portafolio de mercado y activo libre de riesgo. ¿Ya? Y pueden haber distintas combinaciones. O sea, yo puedo invertir, por ejemplo, en un 50% en el portafolio de mercado y un 50% en activo libre de riesgo, o un 60% y un 40%, etc. Ya, puede haber cualquier combinación. Entonces, cuando yo junto todas las posibles combinaciones, se va a formar esta parte de acá, que se llama la frontera de mínima varianza. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la línea MC, si ustedes se fijan, en el eje Y tenemos el retorno esperado, y en el eje X tenemos la derivación estándar de esos retornos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del portafolio de mercado, tienen que pensar que contiene todos los activos de la economía. Entonces, si contiene todos los activos de la economía, no va a tener riesgo específico. Riesgo específico. Y en este caso, el activo libre de riesgo, como dice la palabra, no tiene riesgo. ¿Ya? Entonces, esta frontera de mínima varianza es la que va a maximizar la diversificación y, por lo tanto, minimiza el riesgo. Entonces, cuando nosotros como que hacemos un gráfico, intentamos hacer un gráfico de todas estas combinaciones, resulta esta línea, esta curva roja. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, si nosotros vemos este gráfico, nosotros podríamos decir, bueno, teniendo nuestra desviación estándar que mide el riesgo, tenemos un punto que nos mide un retorno, que sería el retorno 1, y otro punto que nos mide otro retorno. Entonces, yo les pregunto, al mismo riesgo, ¿qué prefiero, el retorno 1 o el retorno 2? ¿El 2? El 2. ¿Ya? ¿Cierto? Porque a un mismo riesgo prefiero el que me dé mayor retorno. Entonces, de esto podemos derivar que hay una frontera que es más eficiente que la otra, que sería esta parte de acá arriba. Bueno, le dije un muy mal color. Entonces, esta curva de arriba se va a llamar la frontera eficiente, y va a representar todas las combinaciones eficientes en términos de riesgo y rentabilidad. Los demás, o sea, todo lo que esté abajo, van a ser portafolios ineficientes, ya que al mismo nivel de riesgo, otro punto va a ofrecer más retorno que otro. ¿Ya? Como lo que les estoy explicando acá. El retorno 2 va a estar entregando mayor retorno que el 1 a un mismo nivel de riesgo. ¿Ya? Después, ¿cómo se va a derivar esta línea de mercado de capitales? ¿Ya? Entonces, nosotros después lo que vamos a hacer es entregar las combinaciones de RF. ¿Ya? Entonces, yo podría hacer cualquier combinación. Podría elegir la curva morada, la amarilla o la verde. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga la combinación de alguna línea con la línea roja, van a ser la línea de mercado de capitales. Pero, de nuevo, yo les hago la pregunta. ¿Qué prefiero? ¿A un mismo riesgo? ¿Mayor o menor retorno? Siempre voy a preferir mayor. ¿Ya? Entonces, esto implica que yo me voy a quedar con el portafolio tangente, que sería el verde. Porque a un mismo nivel de riesgo, el que mayor me entrega retorno es el verde. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra línea de mercado de capitales. ¿Ya? Y así es como se deriva más o menos la línea de mercado de capitales, que el profesor claramente se los va a explicar mil veces mejor que yo. ¿Ya? Entonces, esta línea verde es la mezcla óptima de portafolio de mercado y activo libre de riesgo para todos los individuos en la economía, independiente de la versión a riesgo. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos más o menos qué es la línea de mercado de capitales y qué es la frontera eficiente. Entonces, contestemos la pregunta. Me dice, explique por qué lo más probable es que no exista ningún activo individual en la frontera eficiente compuesta de activos riesgosos. ¿Quién me podría contestar eso? Porque si tiene un alto riesgo, ¿por qué estaría en la curva de eficiencia? Exacto. Esa es la respuesta. ¿Ya? Un activo individual, ¿qué tiene? Tiene tanto riesgo específico como riesgo sistemático. ¿Ya? Y solamente los activos que estén perfectamente diversificados van a estar en esta curva roja de acá. ¿Ya? Por lo tanto, ningún activo individual va a estar en la frontera eficiente. Entonces, acá yo les puse la respuesta. Dice, un activo individual contiene riesgo de mercado de riesgo específico. Por lo tanto, como un activo individual no tendrá diversificación, sus riesgos tienden a ser altos. Por ende, lo más probable es que a un nivel de retorno esperado de un activo individual, siempre exista un portafolio muy diversificado de igual retorno esperado, pero menos riesgo. ¿Ya? Eso es lo importante que tienen que saber. Que un activo individual no va a tener diversificación, por lo tanto, el riesgo va a ser mayor a un igual retorno que un portafolio que esté perfectamente diversificado. ¿Ya? ¿Se entendió? Escoge, a mí me quedó claro, pero había tomado la pregunta desde el otro punto de vista, de que porque un portafolio no podría tener un activo riesgoso, igual tener una, ¿cómo es? Un riesgo bajo. Igual se diversifica. Claro, pero tú ya estás considerando que el activo está dentro del portafolio, ¿o no? Sí, porque dice, es más probable que no exista ningún activo individual en la frontera eficiente, entonces pensé que como que ese activo estaba dentro de otro portafolio, como estamos hablando siempre del portafolio. No, claro, o sea, al final tú tienes que ver ese activo individual como algo individual. Tú automáticamente, cuando lo tomas o lo metes dentro de un portafolio, tienes que ver el portafolio como un todo, ¿cachai? Entonces ese portafolio como un todo ya está diversificado, ¿ya? Porque al final no puedes mirar aisladamente ese activo porque ese activo por sí solo tenés que pensar que no es nada, ¿cachai? Como que no está diversificado. Ese activo se debe gracias a ese portafolio, ¿ya? Entonces por eso tenés que verlo como de forma aislada. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer solamente mi inversión de ese activo? ¿Qué va a pasar? Va a tener riesgo mercado y riesgo específico, ¿cachai? Sí. Ya, ahora vamos con las preguntas de... Ah, no, mentira, va Joaco, va Joaco, me equivoqué. Dale. Ya, vamos con el ejercicio y probemos las alternativas. Perdón. Ya, el ejercicio uno. Va a tomar un poco los conceptos que vio la coté, pero voy a tratar de que lo veamos de la forma más simple posible y toda la profundización que podamos tener. La idea es que la vean con el profesor. Pero de verdad, este tipo de ejercicio se lo van a preguntar sí o sí en la prueba y probablemente en controles que tienen controles de ejercicio también van a hacer sí o sí sobre esto. Así que traten de tomar atención como entender la idea general y cualquier duda que tengan me van preguntando que de verdad es muy simple, pero también es muy fácil confundirse al principio. Entonces, leámoslo junto y ahí lo vamos viendo poco a poco. Dice. Asuma dos portafolios, uno y dos, que combinan en distintas proporciones al portafolio tangente, el portafolio mercado, y bonos libres de riesgo del Tesoro de Estados Unidos. El portafolio uno tiene un retorno esperado de 55% y una deviación estándar de 100%. A su vez, el portafolio dos tiene un retorno esperado de 15% y una deviación estándar de 20%. Adicionalmente, se sabe que la deviación estándar del portafolio tangente es de 50%. Dice. Determine, letra A, la ecuación de la línea de mercado de capitales encontrando los parámetros relevantes. Ya, acá primero vamos entendiendo el problema. En un inicio nos hablan de que tenemos dos portafolios, tenemos dos portafolios. No lo van a notar abajo porque me voy a ocupar eso. Mejor podemos ver esto. Ya, tenemos dos portafolios. Que combina el portafolio tangente. Y cuando nos hablan de portafolio tangente, se refieren siempre al portafolio de mercado. Es decir, el portafolio que incluye todos los activos de una economía. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué es el portafolio tangente? Bueno, porque es el portafolio que es tangente en la línea con la frontera eficiente. Que se lo explicó la gota y también lo van a ver con el profe. Así que, por ahora, quedémonos con que el portafolio tangente es lo mismo que el portafolio de mercado. Es decir, que incluye todos los activos de una economía. Y hasta es muy importante que lo entendamos porque se va a usar siempre para este tipo de ejercicios y para ejercicios que vamos a ver más adelante. Portafolio tangente igual portafolio de mercado. Y el portafolio de mercado siempre va a existir. Y también estos portafolios van a estar compuestos por bonos del tesoro. ¿Y qué características van a tener los bonos del tesoro? ¿Quién me ayuda? Están en el enunciado. Tienen poco de riesgo. No tienen riesgo. Eso es. Son libres de riesgo. En el fondo tienen poco de riesgo, pero es porque son libres de riesgo. Libres de riesgo. Y esto se reanota como RAISE FREE. RF. ¿Y cómo se componen estos dos portafolios? Vamos anotando los datos. Bueno, tenemos que el portafolio 1. Portafolio 1. El portafolio 1 nos dice que tiene un retorno esperado, que se denota un retorno esperado como la esperanza del retorno del portafolio 1. Va a ser igual a 55% y tiene una desviación estándar del 100%. ¿Qué sería la desviación estándar? ¿Qué es lo que nos quiere decir la desviación estándar? ¿El riesgo específico? Muy bien. Ese sería el riesgo total. Bueno, y como es el portafolio del mercado, no tiene riesgo específico. Entonces sería el riesgo total que tiene el portafolio. Y el portafolio 2, pues en el fondo es lo que quiere decir el riesgo. Entonces estaría bien en ese sentido. Y el portafolio 2 tiene un retorno esperado del 15%. Y tiene una desviación estándar, un riesgo del 20%. Y después nos dicen que la desviación estándar del portafolio tangente es de 50%. Es decir, la desviación estándar del portafolio de mercado. Portafolio de mercado. ¿Ven? 1, es de un 50%. Y entonces tenemos estos datos en primer lugar. Y tenemos que escribirlos dentro de nuestra LMC, que es lo que tengo dibujado acá. Tenemos la LMC y nos faltaría completarla. Bueno, ¿cuál va a ser el eje horizontal de nuestra LMC? Nuestro eje horizontal de la LMC va a ser el riesgo, que se mide como deviación estándar del portafolio. Y nuestro eje vertical de la LMC va a ser el retorno esperado. Ya, esto es lo que tenemos que entender. Y nuestra, acá va a ser, nuestra línea va a ser la LMC. Y ahí, como dijo el ACOTE, para que lo entiendan en primer lugar, es que la LMC, ¿qué va a contener? La LMC va a contener todas las combinaciones posibles entre nuestro activo libre de riesgo, RF, y el portafolio de mercado. O el portafolio tangente, portafolio de mercado. Ok, entonces nuestros dos portafolios están dentro de esta LMC porque están compuestos por combinaciones del portafolio tangente, portafolio de mercado, y por el activo libre de riesgo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Tenemos dos portafolios que solamente están compuestos por combinaciones del libre de riesgo, por el libre de riesgo y el portafolio de mercado. Entonces están dentro de nuestra LMC. Y solamente viendo el gráfico, ya no podemos imaginar cómo va a ser la recta. Porque es una recta, entonces tiene una ecuación, una ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta para la LMC, como ya les había escrito la ACOTE, va a ser así. El retorno esperado, este es RF, va a ser igual a RF, más el riesgo por nuestra pendiente, que la ACOTE la he escribido de una forma, pero a mí me gusta escribirlo así, con la pendiente M. Y la pendiente M se calcula igual como se calcula cualquier pendiente dentro de una recta, como lo aprendieron en física o en matemática. Que sería el eje, la diferencia del eje horizontal con la diferencia del eje vertical. Que sería el retorno esperado del portafolio 1 menos el retorno esperado del portafolio 2. Dividido en la deviación estándar del portafolio 1 y la deviación estándar del portafolio 2. Pero la ACOTE la escribió de otra manera. La ACOTE la escribió así. Que también está correcto. El retorno esperado del portafolio de mercado. Menos el retorno esperado de la libre de riesgo. Dividido en la deviación estándar del portafolio de mercado. A ver, un punto premio. ¿Quién me dice por qué se puede escribir de estas dos formas y van a ser exactamente lo mismo? Porque la pendiente, ¿o no? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esta fórmula tiene esta variable y esta no la tiene? Porque el portafolio de mercado finalmente es lo que incluye como es la base y lo que le estamos sumando es finalmente el que le estamos generando al propio, al riesgo único. No, pero está como cerca. Porque el uno es la diversión de mercado y el otro es el de ambos portafolios y el de mercado está conformado por el de ambos portafolios. No, van por la lógica correcta. Piensen en los portafolios, pero piensen en el orden. Acá tenemos el retorno del portafolio 1 menos el retorno del portafolio 2 en el numerador. Y en el denominador tenemos el riesgo del portafolio 1 y el riesgo del portafolio 2. Estamos viendo como estamos comparando entre dos puntos para conseguir una pendiente y el de mercado sería como la base. Entonces sería como entre el de mercado y el cero y después la primera opción que escribiste sería entre los dos puntos, entre uno del portafolio 1 y el portafolio 2. Sí, eso es, pero creo que me lo digan desde el punto de vista como de portafolios, como de financiero. Porque este no tendría nuestra desviación estándar abajo, nuestro activo libre de riesgo, ¿verdad? Le estoy diciendo la respuesta. ¿Por qué es el riesgo que se elimina finalmente al diversificar? No. ¿La diferencia? Porque no tiene riesgo, o sea, no tiene desviación. Muy bien, esa es la respuesta. Tiene un punto premium. Porque acá tenemos que nuestro portafolio 2 que yo puse acá en esta fórmula, tiene que estar dividido por la deviación estándar del portafolio 2. Y en cambio acá, nuestro portafolio 2 que está denotado como nuestra RF, que también, como bien dijeron ustedes, está dentro de nuestra LMC, por lo tanto sí se puede construir la pendiente. Pero en el fondo igual está dividido por la deviación estándar de RF, libre de riesgo. Pero nosotros sabemos que no tiene riesgo, es libre de riesgo. Por lo tanto, nuestra RF sería cero. Y por eso también se puede escribir así y vamos a llegar al mismo resultado. Esa es la respuesta. El chico que dijo eso tiene un punto premium. Ahora sigamos. Ah, bueno, y estas son las únicas ecuaciones que vamos a ver. Lo importante es que sepamos cómo usarla y entender bien cómo hacer las combinaciones de los portafolios. Y ahora tenemos que construir nuestra LMC para encontrar los valores. Entonces, vamos a trabajar en ello. Si tenemos estos puntos, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar de nuestra LMC? La pendiente. Muy bien. Podemos encontrar la pendiente para empezar a encontrar nuestra fórmula. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la pendiente? Ponemos L. ¿Sí? ¿Cómo sería? 55 menos 15%, 55% menos 15%, partido 100% menos 20% y da 0,5. Perfecto. Eso es. Es simplemente reemplazar los valores que teníamos de nuestros dos portafolios dentro de nuestra fórmula de pendiente que estoy usando esto. Si hubiese tenido los datos de la libre de riesgo, pudimos haber usado esta también. Pero como no los tenemos ahora, usamos simplemente la de arriba. Entonces, sería 0,55 menos 15%, que es la diferencia de los retornos. Y abajo tenemos que tener la diferencia de las deviaciones estándar. Nos va a dar que es 0,5, como bien dijo Rodríguez. Y esa sería nuestra pendiente de nuestra ecuación. Entonces, nuestra pendiente estaría ok. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Encontrar nuestro RF para encontrar la ecuación de la recta, de la LMC. Ahora, ¿cómo podemos encontrar RF? Nuestro rentabilidad libre de riesgo. En la segunda, ¿no? La M tenemos la desviación de mercado. Me faltaría la de arriba, nomás el numerador. Sí, pero mira, más simple que eso. Estaría correcto, pero nos faltaría, como bien dijiste tú, el retorno de mercado. Por lo tanto, una forma más simple de hacerlo es simplemente con los mismos datos que teníamos. Acá tenemos un retorno esperado. Por ejemplo, en el portafolio 2, y tenemos una deviación estándar. Y también tenemos ahora la pendiente. Entonces, podemos reemplazarla en nuestra ecuación de la LMC. Esta, LMC. Y despejar RF. Así de simple. La forma que tú dijiste hubiese estado correcta, pero como también te diste cuenta, nos faltaban datos. Pero acá se puede llegar de muchos caminos diferentes, porque nos dicen que todos los portafolios están dentro de la LMC. Entonces, los hacemos así. LMC. Bueno. Vamos a escribirla de nuevo, porque de verdad esto tenemos que aprenderlo de memoria. Que va a ser RF más 05, que es la pendiente, por la deviación estándar del portafolio con el mercado. Y como les dije, simplemente podemos reemplazar por cualquiera de los dos portafolios. Yo voy a usar el primero, porque tiene un 100% que se escribe más fácil que uno. Sería 55% el retorno que tiene el portafolio, igual a RF, más nuestra pendiente 0,5, y nuestra deviación estándar, que es de 100%, que es 1. Pero aquí solo el portafolio 1, ¿verdad? Sí, solamente usé el portafolio 1. O bien también podías usar solo el portafolio 2, pero tienes que usar solo un portafolio. Voy a dejarlo, claro, acá. Esto yo lo reemplacé en el portafolio 1. Si lo hacías por el portafolio 2, llega exactamente lo mismo, porque las dos pertenecen a la misma recta. Entonces despejamos esto y nos va a dar que la libre de riesgo va a ser igual a un 5%. Un 5%. Y entonces ahí tendríamos despejada nuestra LMS, que va a ser igual entonces ahora al retorno. esperado, más la RF, que es un 5%, más la pendiente, que dijimos que va a ser 0,5, por el riesgo medio como deviación estándar de un portafolio con el mercado. Y esa va a ser nuestra LMS, que sería lo que nos están pidiendo en la pregunta A. Ahora bien, como para que probemos, un poco cuelgándome de lo que había dicho nuestro compañero, ADENTES. Podemos reemplazarlo y encontrar ahora el retorno de mercado, porque solamente tenemos en nuestro portafolio de mercado, solamente tenemos el riesgo, que nos dicen que 50%. Por lo tanto, si lo reemplazamos en nuestro LMS, podemos encontrar el retorno esperado del portafolio de mercado, que va a ser el retorno esperado que compone también a nuestros otros dos portafolios. portafolios. ¿Y cuánto era el riesgo? Es 50% de nuestro portafolio de mercado, es 50%. Entonces, lo podemos reemplazar en nuestro LMS. Y tenemos que el retorno esperado del portafolio de mercado va a ser igual a 5% de la libre de riesgo, más 0,5 por 50%. Y esto nos va a dar que va a ser igual a... 3%, ¿no? ¿Cómo? ¿3%? ¿3%? No. 30. Cerca. 30%. Cuidado, chiquillos, con confundirse que cuando son porcentajes. Si lees más cómodo, pueden escribirlo directamente así como 0,5% más 0,5 por 0,5. Que a mí siempre me pasa eso, que me activo con los porcentajes. Por eso le digo que tengan mucho cuidado y mucho ojo. Pero el análisis estaría correcto, que sería 30%. Y esa sería la letra A. ¿Hay alguien que quedó con alguna duda? Quizás fue un poquito rápido. Pero en el fondo, lo importante es que se den cuenta que simplemente es utilizar los datos que teníamos y meterlos en las fórmulas que estamos utilizando. Si nos dicen que están en equilibrio, entonces para encontrar un portafolio podemos usar los datos del otro portafolio simplemente. Pero siempre usando los mismos datos como lo hicimos acá. Solamente los datos del portafolio 1 para encontrar nuestra RF. O bien hubiésemos hecho lo contrario, que hubiesen sido solamente los datos del portafolio 2 para encontrar también nuestra RF. Y así. ¿Ninguna duda? Entonces pasemos a la siguiente pregunta que dice el porcentaje invertido en bonos del tesoro para cada portafolio. A ver. Entonces la letra B nos dice el porcentaje invertido de bonos del tesoro en cada portafolio. Bueno, entonces sabemos que el portafolio 1 partamos por el portafolio 1 tenía una rentabilidad esperada del 55% y estaba compuesto por portafolio de mercado de bonos de libre de riesgo. Y, bueno, el portafolio de mercado tenía una rentabilidad del 30%. Y el bono libre de riesgo RF tenía un 5% de rentabilidad. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos encontrar el porcentaje que se invirtió en cada... en esta... O sea, habría que despejar porque según la fórmula que vimos en la clase pasada habría que multiplicar los porcentajes por lo que invertimos pero como nos falta uno no habría que hacer como incógnito y cosas así. Sí, muy bien. Exactamente eso. Hay que encontrar los porcentajes que se invirtió en cada uno y eso se puede hacer encontrando... haciendo un promedio ponderado de los pesos que se le está dando a cada portafolio. Bueno, cada portafolio tiene que tener un peso de... O sea, la suma de todos los activos invertidos en un portafolio tiene que sumar el 100%. Por lo tanto, el 100% va a estar en el portafolio 1 y ¿cómo se divide ese 100%? tenemos que encontrarlo acá. Y eso se define como los pesos que se le va a dar que en inglés se denota con una W. Entonces va a ser el 55% igual a el WM por 30% más WRF por 5%. Es decir, va a ser el peso que le vamos a dar al portafolio de mercado que tiene un 30% y el peso que le vamos a dar al portafolio libre de riesgo que tiene un 5% de rentabilidad. Entonces la suma de estas dos variables nos tiene que dar 55%. Entonces esto es lo que está invertido en el portafolio de mercado. y esto es lo que está invertido en la libre de riesgo. Y como les dije, bueno, la suma de los pesos tiene que sumar 100%, es decir, WM que es el peso que le estamos dando al portafolio de mercado más WRF tienen que sumar 100% o 1 en números no porcentaje. WM sería lo que invertimos en el portafolio de mercado? weight en el portafolio de mercado, el peso del portafolio de mercado y WRF sería lo que invertimos en el portafolio libre de riesgo. Y bueno, para que nos quede en una sola variable tenemos que despejar nuestra ecuación de acá abajo que va a ser WRF va a ser igual a 1 menos WM y entonces ahora lo escribimos en términos de una sola variable y podemos despejar nuestra ecuación super fácil que sería WM por 30% más 1 menos WM por 5% ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Está todo claro? Esto igual es importante porque son ejercicios que en general son relativamente fáciles simplemente multiplicar encontrar como la escógnita de los pesos para encontrar el retorno final del activo. Yo no entendí por qué pusiste ese 100% apuntando bajo el portafolio 1. Sí, ahí no se entiende muy bien. Que básicamente nos dicen que nuestro portafolio está compuesto por varios activos. En este caso son dos. Y entonces la suma de lo que se va a invertir en todos esos activos tiene que sumar el 100%, que sería el 100% de los pesos. Mira, ahí no está muy claro, así que lo voy a borrar, pero con lo de acá abajo te queda bien claro como el que se va a invertir en un portafolio más lo que se va a invertir en el otro tiene que sumar el 100% del total de lo que se va a invertir. ¿Ahí está bien? Sí, ahí se entiende. Gracias. sí. De nada. Ya, y entonces ahora lo despejamos de esta forma y pudimos llegar a nuestra ecuación en una sola variable. Entonces, ahora, ¿qué nos quedaría solamente despejar? Y entonces, bueno, sería 55% acá, 30% por WM más el 5% multiplica al 1 y WM y, bueno, después calculamos todo esto y nos va a dar que el WM va a ser igual al 200%. Lo reemplazamos en nuestra ecuación de acá y tenemos que WM que se va a invertir en la libre de riesgo va a ser 1 menos 200% que va a ser igual a 2 y WRF por lo tanto va a ser igual a menos 100%. Pero estos números están raros. ¿Lo ven raro? ¿No es cierto? Pero el ejercicio está bueno. ¿Qué nos quieren decir estos números raros? ¿Quién me ayuda? ¿WM pidió un préstamo? Pucha, sí, pensé que iba a ser un poquito más difícil. Ya, tienes un punto breve, Rodrigo. Felicitaciones. Sí, ¿vieron eso de posiciones cortas y posiciones largas? ¿En clase? Sí, cuando se tiene un activo o el que compra el activo, el tenedor. Perfecto, muy bien, muy bien. En nuestro activo, en nuestro portafolio podemos tomar posiciones cortas y posiciones largas, es decir, podemos pedir prestado o podemos prestar. Entonces, lo que estamos diciendo con nuestro porcentaje es que estamos invirtiendo 200 pesos en nuestro portafolio de mercado, invirtiendo, invirtiendo 200%, pero como nosotros no tenemos 200%, lo que vamos a hacer va a ser pedir prestado, endeudarse, un 100% a la libre de riesgo. Y por eso tiene el signo negativo. Siempre los signos positivos en nuestra ecuación van a denotar una posición larga y los signos negativos van a denotar una posición corta. ¿Se entiende bien eso? Que cuando es negativo, es decir, estamos pidiendo prestado para poder invertir 200, haber dicho en un ejemplo más concreto, si yo tengo 100 pesos para invertir, ahora, yo tengo 100 pesos en este ejemplo, y quiero tener un 55% de rentabilidad esperada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar mis 100 pesos y lo voy a meter todo en el portafolio de mercado. Pero ahí me va a faltar para tener el 55%, no es suficiente. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a endeudarme a la libre de riesgo y por 100 pesos también, y esos 100 pesos adicionales lo voy a meter también en el portafolio de mercado. Así voy a tener un peso de 200% en el portafolio de mercado que me va a permitir alcanzar el 55% de rentabilidad. Bueno, y aparte me voy a endeudar por un 100% por 100 pesos a la libre de riesgo. Y eso sería para el portafolio 1. Ahora, para el portafolio 2. Tenemos que el retorno esperado era de un 15% y tenemos que hacer básicamente lo mismo. Tenemos que 15% va a ser igual al peso que se le va a dar en el portafolio de mercado que tenía el 30% y el peso que se le va a dar a la libre de riesgo que va a ser un 5%. Entonces, ahora reemplazamos en esta misma ecuación con esta misma ecuación que sería el 15% igual a WM peso que se le va a dar al portafolio de mercado y acá va a ser 1 menos WM igual al 5%. Y bueno, después lo despejamos solamente y tenemos que WM va a ser igual a un 40% y WRF sería un 60%. Es decir, estamos invirtiendo un 50% en el portafolio de mercado y estamos invirtiendo un 60% en el portafolio de libre de riesgo. Es decir, en este caso estamos tomando posiciones largas. Es decir, en los dos estamos invirtiendo. invirtiendo. Entonces, en estos dos estamos invirtiendo. Invirtiendo. Porque los dos tienen signo positivo. Y ese sería el ejercicio. ¿Y qué pasa si es cero? Que no tiene invertido nada en ese portafolio. Ya, pero tampoco está pidiendo prestado. Tampoco. Tampoco. No lo está utilizando. Si es negativo está pidiendo prestado. Si es positivo está invirtiendo. Y si es cero no lo está utilizando. Está usando solamente el otro portafolio. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿O pasamos a las alternativas? Bueno, igual cualquier consulta que tengan respecto al ejercicio me avisan. Igual es entendible que ahora no les quede tan claro. pero para que tengan algunos indicios bueno, igual esta parte es relativamente sencilla pero lo de la LMC tienen que entenderlo de verdad muy bien. Así que de verdad traten de anotar las fórmulas estas que las anoté porque de verdad la van a utilizar mucho sobre todo para la prueba 1 y también sé para los que se vayan al máster de finanzas y los van a ver siempre. Y bueno, eso, chicos. Cualquier duda me pueden escribir igual, como les dije sé que es un poquito complicado y lo van a ver con el profe con mayor profundidad. Y pasemos a las alternativas. Ya. Pasemos con la alternativa. Bueno, algo que quería agregar con lo que decía Joaco es que, claro, es súper importante que entiendan las fórmulas pero igual finanzas 2 es mucho más analítico que finanzas 1. Entonces, como que más que entender las fórmulas como que tienen que entender más como el análisis que hay como detrás de todo. Ya, entonces igual por eso yo le estaba explicando más o menos onda, cómo se diría esa fórmula. O sea, tampoco es como que ustedes tengan que saber cómo se diría sino como saber cómo se componen, ligarlo a la realidad. Eso es súper importante porque como que al final quizás saber si solamente la fórmula tampoco los va a salvar de la prueba. Ya, entonces también ahora las alternativas que vamos a ver es lo que estamos hablando. Quizás como que son de un nivel igual bajo estas son como el tipo de preguntas que van a entrar. ¿Ya? Para que tengan mucho ojo. Entonces, la primera dice el índice Nasdaq Composite que sigue de cerca el desempeño de la bolsa electrónica de Estados Unidos Nasdaq que agrupa mayoritariamente a empresas tecnológicas de internet y farmacéuticas no es una buena aproximación del portafolio eficiente de mercado ¿por qué? ¿Ya? entonces la A me dice las acciones están ampliamente diversificadas ¿eso puede ser o no? No No ¿Por qué no, Rod? Porque solo tengo dos empresas internet y farmacéuticas no estoy diversificando con dos Perfecto B Las acciones de internet no deberían estar en el portafolio del mercado por su alta cantidad de activos intangibles ¿eso puede ser o no? No Tampoco ¿Por qué no? Según yo no tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Ya? No necesariamente tienen muchos activos intangibles La correlación entre los retornos de estas acciones es muy cercana a uno No Esa Sí, eso sí ¿Es así? Sí Ya, ¿por qué sí? Que alguien me diga Porque si yo tiene solamente dos empresas que son farmacéuticas con internet como tenga pocamente diversificado es más cercano a uno Si estuviera más diversificado sería más lejano a uno Exacto Entonces también Yo decía sobre la correlación ¿Ya? Entonces al final Si yo tengo solamente empresas tecnológicas por ejemplo y justo hay un hacker que saqueó todas las empresas tecnológicas Entonces todo el índice se va a ir para se va a ir para abajo O sea todos los retornos se van a van a disminuir ¿Ya? Y eso no significa que no va a estar correlacionado O sea que como que como dado que tienen una correlación muy cercana a uno todos los retornos se van a ir para abajo y eso no me sirve en un portafolio bien diversificado ¿Ya? El portafolio deficiente de mercado debería tener de todo tipo de empresas farmacéuticas tecnológicas retail lo que sea para poder diversificar bien ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería la C Y a la 2 dice Si usted fuese el gerente de un casino y posee a su vista todos los estudios realizados por psicólogos de renombre mundial que confirman que la mayor parte de las personas del mundo son aversos al riesgo ¿Cuál debería ser su estrategia para obtener un negocio exitoso? Ya cobrar entrar al casino ¿Sería una buena estrategia? No No Ya porque nosotros estamos hablando de los agentes aversos al riesgo entonces si yo le cobro una entrada me va a decir o sea por mayor razón no voy a ir al casino entonces claramente esa no es la estrategia La B No ofrecer un seguro para retirarse luego de apostar en los juegos Poké, ruleta crack, blackjack etc. ¿Esa puede ser? No Tampoco Tampoco O sea a una persona aversa yo sí le debería ofrecer un seguro para retirarse o sea yo lo estaría incentivando a participar en el juego pero entonces como me dicen no ofrecer un seguro tampoco es C Ofrecerles un trago o fichas de cortesía a los clientes Esa Esa Esta sería ¿Ya? Entonces si yo le ofrezco algo gratis al cliente a verse al riesgo más le van a dar ganas más le van a dar ganas de ir porque él ahí va en una percepción de que el juego le sale gratis ¿Ya? Entonces ahí yo la traigo para venir al casino y que participe en el juego ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería la C Dale Juaco ¿Dime? Es que a mí no me quedó muy clara la respuesta de la pregunta 1 porque cuando la correlación es cercana a 1 si bien no recuerdo es que son dependientes las variables ¿O no? Como que dependen directamente Claro Claro Entonces al final si tú tienes ya tu activo 1 y tenemos tu activo 2 ¿Ya? Entonces imaginemos que este el portafolio ¿Dale? Entonces si el activo 1 los retornos van para arriba como tiene una correlación positiva los del activo 2 también van a ir para arriba ¿Cierto? Entonces eso significa que el portafolio no va a ser no va a estar perfectamente diversificado ya que si es que gano también voy a ganar con el activo 2 ¿Cachai? Pero si pierdo también voy a perder con el activo 2 ¿Cachai? Y eso no me conviene un portafolio eficiente no debería pasar eso debería pasar que si con el activo 1 pierdo con el activo 2 yo esté ganando ¿Cachai? Eso debería pasar Ya, perfecto Gracias De nada Ahora vamos a ver las últimas 3 Alternativas de esta tarde de mañana Y ya la pregunta 3 dice ¿Cuál fue el gran aporte de Harry Markowitz y su teoría de portafolio? Dice Letra A Los individuos empezaron a pensar en la relación entre el riesgo y la rentabilidad Letra B Los individuos empezaron a pensar solo en el riesgo Letra C Los individuos empezaron a pensar solo en la rentabilidad D Los individuos dejaron de pensar en la relación entre el riesgo y la rentabilidad y E comenzaron a separar el riesgo específico del riesgo sistemático ¿Cuál es la respuesta correcta? Se puede decirlo por descarte ¿Cómo? Yo diría ¿Le puedo decir por descarte? Sí Ya Podemos ir descartando juntos O sea que no sé quién es pero por ejemplo la B y la C suenan como parecidas entonces se descartarían Entonces vamos a la que se repite que es la D y la A y la D me tinca como contrario a lo que hemos estado viendo así que me quedo por la Claro Igual esto lo van a ver la clase que viene al menos los PPT del Profe y precisamente esto lo tienen en la última clase y bueno ¿Qué nos dice Harry Markowitz? Efectivamente es la A y nos dice que los individuos toman sus decisiones separando considerando la relación entre el riesgo y la rentabilidad que es básicamente lo que vimos en la curva con la Cote donde en una parte tenemos el riesgo y acá tenemos la rentabilidad y bueno acá va a estar la frontera eficiente que ya la estudiaron y cada sujeto va a tener curvas de indiferencia ¿Y cómo van a ser las curvas de indiferencia? Van a ser así Bueno y cada sujeto va a tener curvas de indiferencia diferentes es decir cada sujeto va a tener decisiones de riesgo y de rentabilidad diferentes y ese es el aporte de Harry Markowitz que cada sujeto va a empezar a tomar la decisión en base como considerando la relación entre riesgo y rentabilidad si yo quiero más rentabilidad tengo que tomar mayor riesgo y menor rentabilidad si prefiero menos riesgo eso va a conllevar una menor rentabilidad a ver ¿a qué les suena eso? ¿a qué ejemplo cotidiano? o sea no tan cotidiano para nosotros pero sí va a ser cotidiano en un par de años más cuando salgamos a la vida laboral ¿a qué les suena? que uno tenga que elegir entre ok a mí me gusta prefiero más rentabilidad entonces estoy dispuesto a tomar más riesgo a diferencia de alguien que prefiere menos rentabilidad pero menos riesgo ¿la de la rentabilidad? perdón me dijeron muchas cosas al mismo tiempo pero estoy seguro de que escucho la correcta a ver ¿puedes repetirlo? ¿fondo de pensiones? muy bien eso es exactamente ese ejemplo los fondos de pensiones donde el fondo A por ejemplo es para las personas que prefieren más rentabilidad pero a la vez tienen mayor riesgo y el fondo E es el bono es el bono perdón que invierten en bono es el fondo que tiene menor rentabilidad pero a su vez tiene menor riesgo entonces la gente cuando ya está a punto de jubilar preferirse al fondo E porque tiene un menor riesgo de perder la plata que han ido acumulando y cuando uno cuando es joven lo ideal es que se vaya a los fondos más riesgosos porque no tiene mucho que perder y tiene mucho que ganar en rentabilidad muy bien entonces esa sería la respuesta de la pregunta 3 ahora pasemos a la pregunta 4 la elección de una aproximación del instrumento libre de riesgo en la realidad necesita lidiar con varios riesgos inherentes a los instrumentos de renta fija en la práctica en la mayoría de los países del mundo los instrumentos soberanos a 10 años son elegidos para efectos de valorización ¿por qué se escoge este activo libre de riesgo? letra A es el menos líquido pero tiene la menor probabilidad de default B los bonos a 10 años siempre son 0 cupón y eso elimina el riesgo de reinversión o de tasas letra C es el más líquido y todos los bonos soberanos tienen la misma probabilidad de default D es el único bono disponible para todo tipo de inversionistas y E ninguna de las anteriores la C ¿por qué la C? porque como es un bono soberano la probabilidad que un país me pague es muy alta entonces tiene menor riesgo de default y me paga nada y tiene más líquido exacto es el más líquido porque es el más seguro y bueno como es el más seguro también tiene la todos los bonos soberanos tienen la misma probabilidad de default porque todos los países te pueden pagar es básicamente que un banco central imprima dinero y te pague o sea se tiene que comer la inflación entre medio pero sí o sí te van a pagar y bueno vamos descartando las demás es el menos líquido bueno no es así porque es el más líquido es el que tiene más seguridad de pago entonces es más fácil convertir a efectivo la letra B los bonos a 10 años siempre son cero cupón y no no necesariamente son todas cero cupón hay muchos bonos diferentes puede ser un bullet o entre otros la D es el único bono disponible para todo tipo de inversionistas y bueno tampoco es así tampoco está disponible para todo tipo de inversionistas y la letra F es porque no va para la C pasemos a la última que los individuos en promedio fuesen amantes amantes al riesgo presentaría un grave problema para las compañías de seguro porque A estarían dispuestos a pagar una prima por riesgo negativa B existe no existe una prima por riesgo C están dispuestos a pagar por una prima de riesgo positiva D contratarían un seguro e intentarían cobrarlo de inmediato para asegurarse o E ninguna de las anteriores ¿cuál es suena? la A muy bien es la A ¿por qué la A? hay que descarte la D y la C porque son amantes del riesgo son a ver suena al riesgo sí la B no existe una prima por riesgo me suena media rara y la A porque dice que estaría pagando por una prima por riesgo sería amante pero como es negativa sería lo contrario exacto eso es muy bien muy bien tu análisis yo lo pensé de una forma similar pensemos en el caso más sencillo un averso al riesgo un averso al riesgo como en general somos nosotros por ejemplo a nosotros no nos gusta chocar por lo tanto ¿qué hacemos? contratamos un seguro es decir pagamos una prima por riesgo en cambio un amante al riesgo va a ser lo contrario él no está dispuesto a pagar sería el caso contrario está dispuesta a que le paguen para que por correr ese riesgo por eso ellos estarían dispuestos a pagar una prima por riesgo negativo entonces básicamente sería lo contrario a lo que haría un averso al riesgo así es Rodrigo se la voy a descartando alternativas dicen en el chat y bueno chiquillos esa sería toda la ayudante ¿alguien tiene alguna duda antes de cerrar? este cuaderno lo suben ¿no es cierto? sí vamos a subir las pizarras para que las puedan revisar y el video también y bueno como para cerrar sumando lo que hemos dicho con Cote es posible que muchas cosas no la hayan entendido bien todavía pero van a tener los indicios de lo que se puede preguntar en un control en una prueba porque estas cosas son muy impreguntables de verdad cuando se los decimos por la Cote hemos pasado por cosas similares así que traten de quedarse con lo que les enseñamos hoy en día hoy día y bueno igual si hay cosas que después las van a ver con más profundidad con el profe así que no se asusten tanto si es que hay cosas que no entendieron muy bien pero cualquier otra duda que tengan respecto a la ayudante o cualquier cosa pueden preguntarnos con absoluta confianza y nosotros les respondemos y una pregunta muy chica de la última pregunta que en la alternativa B sale no existe una prima por riesgo esa es falsa porque siempre existe una prima por riesgo ya sea positiva o negativa para el caso de que fuese averso sería una prima por riesgo positiva porque tiene que pagar en el caso de que fuese amante sería lo contrario sería una prima por riesgo negativa y en el caso de que fuese neutro entonces no existiría ninguna prima por riesgo gracias y tengo otra duda en la 4 asociaste la liquidez con el riesgo sí lo asocié pero en el fondo no van por una relación directa perdón si me di a entender de ese modo en el fondo que sea más líquido es que es más fácil convertir a efectivo bueno y uno de los factores que incluye ahí es que sea libre de riesgo pero no se no se relacionan directamente por si se entendió eso no por ahí gracias de nada estamos entonces ¿no? sí perfecto gracias por venir y nos vemos la próxima semana yo creo chao muchas gracias chao chao gracias gracias